Me da pronto el distracted sin que yo no te he liked esa noche me da tiempo lo como yo no, no me da gusto ya te he ya te he el decir ¿Cuál es tu pelé? ¿Cómo se te ha en tu vida? ¿Cuál es tu pelé? ¿Cuál es tu pelé? ¿Cuál es tu pelé? Gracias por ver el video.